¡Hola chicos! ¿Cómo están? En México ya es mitad de semana y bueno, yo quería contarles un poquito para complementar un poquito cómo fue mi boda, cómo la sentí yo realmente pero, ¿cómo me sentí ese día? Estuve leyendo todos los comentarios que me pusieron en ese video y aunque la mayoría fueron muy bonitos y se los agradezco muchísimo hubo dos, tres que decían que yo me veía muy tensa y la verdad es que tienen razón les voy a contar desde el principio cómo fue mi boda para que ustedes vean que a pesar de que las bodas en Corea duran más o menos tres horas detrás de esas tres horas hay un circo completo así que vamos a empezar y si quieres saber cómo fue ese día pues quédate aquí bueno, mi boda fue súper temprano fue a las 11 de la mañana 11 y media de la mañana y obviamente me desperté a las 6 de la mañana para maquillaje y peinado no desayuné nada nada absolutamente y cuando ya habían terminado de maquillarme y de peinarme ya era tarde así que me pusieron el vestido me lo apretaron y así prácticamente me fui a la boda yo tenía que estar en el salón una hora y media antes porque los invitados llegan más o menos entre media hora y una hora antes para ver a la novia para pagar bueno, en Corea por los que no lo saben no damos regalos de boda damos dinero y más o menos se da aproximadamente 50 dólares por persona obviamente no es obligatorio pero sí es mal visto que vayas a una boda y no pagues pues que no des algo ¿no? en la boda así que bueno dejando de lado eso yo llegué una hora y 15 minutos antes al salón y empezó a llegar la gente a tomarse fotos conmigo como vieron en el video y yo estaba muy estresada porque tenía hambre y tenía sed la señora que me estaba ayudando ahí a a cambiarme del vestido o a retocarme el maquillaje no me dejaba tomar agua porque decía que me iban a dar ganas de ir al baño y obviamente con un vestido así es muy difícil ir al baño así que pues prácticamente estuve con sed toda la boda y bueno mi esposo me trajo una botella de agua y le di 2-3 tragos para quitarme como que la boca la sensación de boca seca pero sí fue muy muy estresante y bueno después fue la ceremonia y yo a mí me dolía mucho la cara porque estuve sonriendo todo el tiempo antes de estar sentada en el salón de la novia para tomarme las fotos me tomaron otras fotos afuera así que estaba esta parte de aquí me temblaba entonces me dolía y estaba cansada de sonreír y a pesar de que sonreía con gusto y con ganas sí sí noté en el video que de repente se veía como muy forzado pero es que de verdad estaba súper cansada de sonreír bueno aparte de eso obviamente estoy en un país diferente la ceremonia es totalmente diferente en un idioma que no domino no conocía absolutamente a nadie mi familia no pudo venir a la ceremonia entonces fue muy estresante en ese sentido obviamente no me malinterpreten o sea me encantó mi boda la disfruté pero sí detrás de cada boda de un evento tan importante como este siempre hay pues estrés un poco de no sé ansiedad yo me sentía bueno tenía miedo que el que el padre me preguntara algo y yo qué voy a decir y bueno después de la ceremonia había que cambiarse con el traje tradicional para tomarme las fotos hay dos trajes tradicionales el de novia y el handbook normal entonces yo me puse el de el de novia el handbook de novia y bueno este traje me tomaron las fotos fue muy incómodo porque el traje es muy pesado demasiado pesado y me pusieron algo aquí en medio del pelo pero el pelo estaba súper apretado y me dolía mucho o sea de verdad me dolía mucho había como unos pelitos que me jalaban por acá por la nuca y me lloraba el ojo por eso entonces siento que en las fotos salía así como con cara de de dolor pero fue por eso después tenía que saludar a las casi 500 personas que fueron a la boda y a cada una tenía que hacerles reverencia y fue muy cansado terminé con dolor de espalda fue una boda muy rápida es que lo que no me gustó de casarme lo que no me gustó de casarme en Corea fue que la boda fue muy rápida o sea no te da tiempo como que de disfrutarla al 100% porque es muy rápido al final de la boda ya no están tus amigos porque la gente come y se va los novios o la pareja ofrece un buffet o una comida después de la ceremonia y ellos pues pueden convivir porque la mayoría pues se conocen entre sí y después de eso se van inmediatamente porque los novios generalmente pues van directamente al aeropuerto para irse a Luna de Miel y porque realmente es un día muy cansado para los novios así que no se acostumbra como que a quedarse más tiempo por ejemplo en México que hay hasta tornabodas al día siguiente aquí no aquí son tres horas y se acabó pero esas tres horas son muy intensas yo no conocía a nadie la mayoría de invitados fueron de parte de la familia de mi esposo mi suegra invitó a mucha gente yo solo conocía a los amigos de mi esposo y a unos amiguitos que invité yo pero nada más mi familia no pudo venir porque obviamente está muy lejos y es muy caro venir a Corea y pagar tantos vuelos pero yo ya me había casado en México tuve una ceremonia un año antes de esa y ahí pues conviví con mi familia pero sí puedo comparar perfectamente las bodas de México y de Corea en México es más disfrutar relajarse música bailar beber algo pero en Corea no en Corea no comí mi boda fue a las 11 y no comí hasta las 4 y media de la tarde sin tomar prácticamente agua entonces sí sí estaba muy tensa y sí lo disfruté fue una boda muy bonita el video quedó hermoso me encanta cómo se me ve el vestido me encanta cómo estuve con mi esposo mi esposo trató de relajarme todo el tiempo me contaba chistes me intentaba hacer reír es que yo estaba muy nerviosa porque generalmente me gusta tener el control de la situación pero en ese caso en otro país que no sabía qué iba a pasar exactamente pues sí estaba un poco estresada y pues creo que se logró notar un poco y ya para cerrar el tema de la boda ¿dónde es mejor casarse? ¿en México o en Corea? yo creo que en las dos porque las dos tienen algo tienen algo por ejemplo me encantan las fotos que me tomaron aquí ustedes ya las vieron me encantó me encantó haberme puesto el hanbok fue una boda totalmente fuera de lo que yo hubiera imaginado totalmente diferente pero también en México pues tienes a tu familia puedes bailar puedes aventar el ramo puedes hacer muchas cosas y en Corea es todo más rápido entonces sí creo que se disfruta mucho más la boda en México pero también aquí tiene lo suyo y me encantaron las dos pero sí en nivel de estrés creo que me estresé muchísimo más aquí en Corea pues porque era algo desconocido y porque pues por los factores que ya les dije no había comido no había tomado agua tenía frío porque yo me casé en invierno estábamos a 11 grados bajo cero ese día y fue pues fueron muchas cosas pero sí fue increíble así que pues nada espero que les haya gustado esta historia y si quieren escuchar más cosas díganmelo abajo en los comentarios yo voy a ir poco a poco contestando todas sus dudas si quieren que hable de algún tema en especial si yo puedo ayudarlos en algo por favor díganme yo estoy aquí para ayudarles soy su amiga también y ustedes son muy importantes para mí porque yo estoy 100% sola prácticamente tengo amigos latinos pero aquí todo el mundo está ocupado porque es un país donde se vive muy rápido así que yo les agradezco mucho que estén aquí que vean mis videos y que me comenten cosas tan bonitas porque estoy súper contenta y súper agradecida con ustedes poco a poco siento que los quiero mucho 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 y yo comparto los sueños que ustedes tienen los compartí en su momento y créanme que todo se puede lograr y yo siempre tengo un dicho o siempre pienso que cuando tienes un sueño y no lo has logrado todavía pues tal vez no lo quieras tanto así que hay que ponernos con todo para lograr esos sueños que todo se puede yo me despido y nos vemos muy pronto en el siguiente video bye bye y ¡Gracias!